Bueno y si viene el outlet Rosarino, una serie de marcas justamente de esa ciudad van a estar exponiendo sus productos con descuentos especiales para toda la población. Está Emi Catanio ya en el móvil para contarnos más detalles. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué tipo de descuentos? Bueno, de todo. ¿Con qué nos vamos a encontrar Emi? Jueves, viernes, sábado y domingo en el SEC. Vamos a poder vestirnos o por lo menos cambiar nuestro vestuario, intentarlo en un momento donde es muy complicado poder acceder a buenos precios. Bueno, el outlet en la ciudad de Rosario es una buena propuesta. Y cambio de temporada justo. Sí, cambio de temporada, para ir pensando un poco en el verano. Bueno, en principio, desde la municipalidad de Rosario, ¿cuál es la propuesta? Sí, muy buenos días. La verdad que estamos muy contentos de poder llevar adelante este primer outlet de marcas Rosarina, donde ponemos el foco en empresas que fabrican en la ciudad, que dan trabajo e invierten en la ciudad. Por eso, a partir del próximo jueves y hasta el domingo, inclusive, de 12 a 20, aquí en el Centro de Expresiones Contemporáneas, se va a estar llevando adelante este outlet de marcas locales, marcas Rosarinas. Primero, con precio de fábricas. Y segundo, con descuentos de hasta el 50%. ¿La cantidad de marcas y la posibilidad de encontrar aquí, fue una convocatoria de la municipalidad o de las marcas? Sí, no, lo hicimos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura, donde se convocó a fábricas Rosarina que nos acompañan y también nos acompaña el Banco Municipal con descuentos hasta el 30% y tres cuestas sin interés. Es decir, muchísimos beneficios para que el Rosarino y quien visite la ciudad se pueda vestir bien y económicamente. La idea es poner en valor la mano de obra Rosarina. Exactamente. Es decir, el enfoque es fábricas Rosarinas, que lo que se hace acá también se vende acá. Bueno, ¿cómo viene la situación con respecto a la venta, las marcas Rosarinas? ¿Cómo están? La situación del año viene complicada, pero por suerte ya hace uno o dos meses vemos algunos signos de recuperación, así que confiados en mejorar. ¿Esto ayuda mucho? Esto sí, gracias a la convocatoria nos va a dar visibilidad, va a ayudar también a la gente a que pueda tener precios accesibles, así que ganamos todos. ¿Por qué no vamos a encontrar en cuestión de ofertas, me refiero a cuánto podemos gastar para vestir? Sí, y nosotros vamos a poner descuentos hasta el 50% con precios de fabricación prácticamente, así que va a haber muy buenas ofertas. ¿Y un comentario para toda la familia, no? Para toda la familia, hombre, mujer, hay marcas de niño, calzado, así que va a haber un poco de todo en el evento. ¿Cómo está la industria Rosarina, la industria textil en el contexto nacional, decíamos más allá de la cuestión económica, la presencia comercial de las marcas locales? Y Rosarios y Santa Fe es un polo textil por excelencia y bueno, adaptando, a estas nuevas realidades que estamos atravesando. ¿Cómo se compite con las marcas internacionales, con los productos importados de China, con la venta por internet internacional? Y es muy importante trabajar la marca porque eso le da todo un valor agregado a la ropa y bueno, la verdad es que va a ser difícil, pero tenemos que adaptarnos y seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, bien. Nos quedamos... Yo ya me quedo en el SEC porque cuando lleguen los primeros 44 me los agarro porque seguramente va a haber... ¿Se sabe si va a haber compra digital también, si se va a poder comprar online o en principio es todo presencial allí? No, en principio es todo presencial porque lo que se quiere generar justamente es el contacto con la marca, con las ofertas. De hecho, todas las marcas que van a estar acá presentes tienen posibilidad de compra digital habitualmente. Claro. Todas tienen su tienda digital. La idea es justamente generar un ámbito en el cual se pueda acceder directamente. Están dispuestos los probadores. Va a haber un sector obviamente para... A ver, no hay mucho para mostrar porque recién esto se está armando. Se está armando, claro. Hay paneles solamente. Arranca el 22. Ay, se nos corta un poquito, Emi. Se nos corta un poquito. Bueno, ahí está Emi Cataño contándonos todo lo que va a estar sucediendo esta semana del 22 al 25 de agosto. No se puede mover Salón, no podemos mover. Rosario Aulet, eh. Emi, no sé si ahí recuperamos contacto. Decime vos, eh. A ver, ¿nos escuchás? Listo, ahí seguimos. Yo los escucho perfecto. No, quería decirles que no hay mucho todavía para mostrar porque recién comienza el armado. Recordemos, estamos en martes. Esto va a ocurrir recién el jueves a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Entonces, hay que decir que, perdón, 10 de la mañana, 10 de la mañana, 8 de la noche. Horario comercial directamente y sin cortes para poder, cerquita del centro, llegar hasta aquí, al lado del río. Es un lugar hermoso. Como siempre, el SEC recibe este tipo de propuestas. Es el mismo lugar donde hasta el domingo funcionó la crack bambún. Se acaba de desmantelar todo, se está armando justamente este Aulet, porque, claro, el sistema de paneles que se estaba armando. Sí, ni hablar. El SEC, históricamente, tiene una agenda completamente cubierta a principios de año. Sabemos todo lo que va a ocurrir durante el 2024. La disposición, obviamente, al ser tan grande y tener tantas marcas, la idea es que haya lugar para todos, que se haga lo más cómodo posible. Estará habilitar también el bar como para poder picar algo o pasar la tarde un ratito mientras uno mira marcas. Y, obviamente, aprovechar para poder gastar lo menos posible, pero intentando renovar el vestuario. Una situación bastante complicada, como nos contaba el titular de una de las... Bueno, recuperándose muy de a poquito la industria textil, que es una de las más afectadas, porque su producto compite directamente con el afuera y, al mismo tiempo, tiene también mucha materia prima también que se importa. Bueno, Emi, vamos a estar seguramente el jueves también contando y mostrando cómo arranca esta jornada de Outlet así en Rosario. Gracias por todos los detalles. Hasta luego, seguimos. Bien, ahí escuchamos. A Emi Catania, entonces, se viene el Rosario Outlet. Bueno, una opción interesantísima, tanto para los consumidores, para poder comprar algo de ropa a precios mucho más económicos y con un impulso enorme para la industria santafesina. Nosotros hacemos una breve pausa ahora y ya venimos.